Una noche bien Niña, 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 eh Como suena el atlanta Sí Ay, niña, niña, bombé, bombé, bombé Ay, niña, niña, bombé, bombé con hueco ariñáñara también lo he fue oye, oye también lo he fue echurúmoro ariñáñara echurúmoro ariñáñara 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 íñáñara hirúnoro ariñáñara 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 con el munchillo en la boca ariñáñara ¿ mah qué no quiere? ma je... ¡Ari, ahi, ahi, ahi Programmud, abajo atrás derecha de dónde? ¡Ari airplaneud, oye, compañero se rompe! ¡Ari pianud, se rompe cuando, se rompe r us de laparse! ¡Ari pianud, ari ja ja ja! ¡Oh! ¡Tabón, tambón, señores! hasta las cinco y media de la mañana veremos este Sofía disfrútenlo y esto ha sido el comienzo en junio Salsa de coches, la pista está abierta y en todos ustedes nos vemos mañana, 12 de Medio Liga arranca los talleres y si no mañana a la noche arranca los shows, señores bienvenidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!